Hola, Bosque Nautas. Me llamo Bosque Rey. Es un apodo. Y estoy aquí en Illa de Lagos, que es un mundo mágico que estoy descubriendo aquí con mi hermano, cerca de Santiago, en Galicia. Y estoy ofreciendo ahora talleres, afortunadamente, en Europa y en España. Entonces, quería hablaros un poco de qué se tratan los bosques comestibles para nosotros, que es un concepto del cual estamos enamoradísimos. Y también hablaros un poco de qué se trata el taller, por si tenéis alguna duda. Mientras que hablo, os vamos a enseñar unas imágenes de nuestro proyecto. No somos grandes cámaras ni grandes directores, pero espero que se transmite un poco el sentimiento y el esfuerzo que estamos haciendo aquí para realmente aportar una solución a todos los cambios que están viniendo ahora en el mundo, que pueda aportar a la regeneración tanto del planeta como de la humanidad. Entonces, espero veros pronto en un taller o en algún otro evento. Y si no, gracias por escuchar. Y si se puede compartir, también se agradece mucho. Y buenas tardes, Bosque Náutra. ¿Qué son los bosques comestibles? ¿Qué son? Los bosques comestibles son hábitats de humanidad, vergeles, ecosistemas que nos otorgan comida, medicina, materias primas, energía, depresión, purificación, bienestar, sabiduría y diversión. Ecosistemas hechos de árboles, huertas, arbustos, perenes, medicinales, biotopos, estanques y mucho más. Donde somos aprendices de la naturaleza, imitándola y siendo parte de ella a la vez. Donde funcionamos como una especie clave potenciando un bienestar del sistema, como un castor o una red de micelio, llegando a niveles de abundancia que no existirían sin nuestra presencia. Serán y están siendo la nueva paradigma en el diseño de nuestros espacios verdes. Sean patios, huertas, parques públicos, solares abandonados, zonas de recreo infantil y escolar, campings, zonas de sanación, jardines de hospitales u hoteles y mucho más. Al completar el curso te agregas a una tripulación planetaria de bosque nautas. Gente que está descubriendo nuevos mundos que nacen y salen de la tierra a través de un viaje de regeneración. Y los seres verdes indígenas con quien nos encontramos son las plantas. Estos mundos no se conquistan, se descubren a través de una colaboración con la naturaleza. Como neuronas del cerebro de la madre tierra, estamos conscientes de ser parte de todo el organismo global y diseñamos para el bienestar de toda esa vida. Puedo ofrecer este curso gracias a un profundo enamoramiento y obsesión con la naturaleza durante la última década de mi vida. Una década de estudio y de prueba y error. El curso contiene una síntesis de varias escuelas de información, de los bosques comestibles y la agroforestería del mundo anglosajón, de la agricultura regenerativa y sintrópica de Latinoamérica, de los huertos ecológicos en Europa. También soy estudiante constante de la ecología, de la antropología, de la historia, del cultivo y muchas escuelas más. Y bueno, también tengo un máster en desarrollo sostenible. Y bueno, también fui brevemente becario en la ONU, trabajando con el tema de la economía verde y no hablemos más mucho de ese tema. Más que nada, soy capaz de ofrecer este curso gracias a los seis años de una escucha profunda de la finca de la cual yo formo parto y seis años de experimentación con ella. Me ha enseñado lo que quiere decir estar en los ciclos de la vida y después de una serie de vivencias prácticas con ella y las floraciones que hemos compartido gracias a esas prácticas, he sido testigo de cómo avanza un bosque comestible y un proyecto agroforestal, con todo lo que involucra. Experiencia que ahora puedo compartir con vosotros. He visto que transmitir esta experiencia requiere más que un vaivén aleatorio entre charla y prácticas. Entonces ofrezco un curso que intenta demostrar lo que es empezar a tejer un bosque comestible y ser tejido por él. Entonces, he creado un curso con un guión que ofrece un proceso, unas herramientas y unos principios. Un proceso para ayudar a saber qué pasos tomar, principios que nos informan sobre cómo funciona el mundo vivo que nos rodea y herramientas, técnicas de trabajo y ejercicios de escucha para entender a la naturaleza que nos rodea y a la hora de tomar acciones, que sean acciones que nos harán seres bienvenidos por la naturaleza cuando pisamos en un terreno. En el curso se aprende viviendo de este guión orgánico. Esto es, a través de la práctica, charla y vivencia. Se ofrece un ejemplo vivido del proceso que requiere emprender un bosque comestible, mientras que se asimilan los principios e implementan las herramientas. Este guión tiene intención de crear una experiencia coherente que respeta los ciclos naturales del aprendizaje. He estructurado el bosque comestible en tres categorías. La escucha, el juego, también se consideran los trabajos, y el diseño. Y también les he dado a cada uno nombres técnicos. Primero la escucha. Nombre técnico, la forestería análoga. Esto es observar como un águila científico y escuchar como un búho indígena. Recibir la comunicación que se nos está transmitiendo en el torno vivo, para permitirnos aprender de la naturaleza y entender sus necesidades y ofrendas. Escuchamos a la verdadera maestra, la madre tierra, y estudiamos a los grandes profesores, bosques vírgenes y otros paisajes naturales, para imitarlos, copiarlos y aprender de ellos. Después viene el juego. También se llaman los trabajos. Nombre técnico, el ecosistema, antropogenio. Un ecosistema de donde el ser humano es una especie que rellena papeles claves en la red de la vida. Aquí hablamos de las acciones y trabajos que una persona puede tomar para dirigir a su bosque. A veces como director de orquestra, a veces como otro músico más. Aprendemos cómo ensamblar la arquitectura de los estratos de un bosque comestible para aprovechar al máximo del sol. También aprendemos a cómo mejorar el suelo, de cómo cortar el viento con los setos y cómo actuar para gestionar excesos o faltas de agua. Finalmente, el diseño o la creación de hábitats de humanidad. Esto nos junta la experiencia práctica del juego con la capacidad de comprensión de la escucha, para crear mundos que realmente funcionan, tanto para las plantas como para nosotros. Diseñamos según la misión que tenemos para el espacio con cual estamos trabajando. Por ejemplo, una escuela y una granja no tendrán ecosistemas iguales. Tendrán bosques comestibles adaptados a la vida y trabajo de cada proyecto. Con el buen diseño, evitamos errores y creamos nuevas soluciones en nuestros entornos, en vez de demoler y construir sin consciencia y dejar atrás problemas para futuras generaciones. Estructurado el curso para que sea asequible a cualquier persona. Para llegar a ser bosque nauta, no hace falta un gran terreno o grandes recursos o mucho tiempo. Ni siquiera hace falta ser experto ecologista o un hortelano que ha hecho ya muchas cosechas. De novato total a alguien con doctorado, cada uno se va a casa con una experiencia y un aprendizaje valorada. Que cada bosque nauta pruebe según los recursos, gustos y tiempo que tenga. La naturaleza ama a la diversidad y a la novedad. Pueden haber tantos bosques comestibles como sueños de personas. Que cada uno haga su experimento y que aprendemos de ellos en el descubrimiento de nuevos ecosistemas. Y que salgan adelante los ecosistemas más resilientes y abundantes, como ha ocurrido a lo largo de la historia de este planeta. Que lo haremos para afrontarnos a los cambios que vienen y para participar en la rápida evolución que siempre ocurre en tiempos de grandes extinciones. Para también conservar toda la vida del planeta que aún nos queda. Si hacemos esto en diálogo y participación con la naturaleza, yo creo profundamente que podremos entrar en una era de armonía con el planeta. Es imposible ser experto en un día o dos, pero espero ayudaros a empezar a afinar ese sentido de intuición y razonamiento con la vida. Por ejemplo, para sentir con los pies o las manos si la tierra no está suficientemente blanda y saber cómo y cuándo implementar las herramientas de descompactación y cuáles escoger. O para pillar cuando en un árbol recién plantado el pliegue de una hoja nos indica sed y pide sombra o acolchado y cómo ofrecérselo. Para saber cuándo es el momento de cortar la consuelda, para saber dónde ubicar tantos árboles y plantas teniendo en cuenta sus necesidades de polinización, de luz y tantos factores más. Para escoger los espacios donde pasamos nuestro tiempo con un criterio que respeta el paisaje y al terreno, pero sin negarnos permiso de habitar en ellos. Este curso intenta fomentar inteligencia ecosistémico y despertar nuestro instinto para empezar a poder actuar en el planeta como tejedores en la red de la vida. He ofrecido este taller ahora a cientos de personas, ahora bosquenautas, y es en especial gracias a ellos que ahora puedo continuar ofreciéndolo y que sigue evolucionando y mejorando. Gracias a ellos ahora lo ofrezco a mayores públicos y en muchos sitios fuera de Galicia. Gracias a sus ganas de ser pioneros, al feedback que me han ofrecido, sus visitas a mi proyecto y más que nada que hayan confiado en un loco soñador que está intentando escribir un nuevo guión de curso. Gracias a ellos, a vosotros, he podido ganar una experiencia como formador y también un poco como payaso profesional. Os mando un abrazo enorme a todos, habéis sido una parte fundamental de mi crecimiento como persona. Creo que el camino hacia un nuevo mundo verde no es a través del pánico por el daño que hemos hecho y lo que vamos a sufrir por culpa de eso, sino a través de una danza regeneradora y depuradora con la naturaleza para salir de esta, una danza que contiene una visión de la semilla de un paraíso planetario que está por venir. Gracias por escuchar y gracias por participar en la gran regeneración de la humanidad y del planeta.